Música Damas y caballeros, con ustedes, el maestro de maestros, Wilson Paloveque Música Música Hola, 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 ¿qué tal? Rebeciban el saludo cordial, damas y caballeros Bienvenidos a Salsa de mi Casa, un programa que nos divina los sábados y los domingos Sí señor, sábados a las 5 de la tarde Para llevarle todo el guateque, todo el guateque, toda la sabrosura En este sábado sensacional Celebrando un día antes de San Valentín, sí señor El día de los enamorados Hoy con todos los hierros, sí señor Hoy tendremos el mano a mano, es Lo de antaño, y lo que está sonando, sí señor Sabroso Y para calentar esta tarde sabrosa, con mucho guateque, con mucho sabor Vamos a empezar Con algo de lo antaño, sí señor Sí señor, como sabroso Y empezamos con el conjunto Constanza Y nos presenta esto que dice, cortigo No ¿Cómo? Rico, 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 rico Óyeme Contigo no Otra Danza Danza La otra sigue, me entiende, y conmigo se siente más mujer, para ella yo sí me tengo mucho, y ella sí me sabe querer, y es por eso que yo la quiero tanto. Y con ella yo quiero vivir, contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer, que ella no pueda vivir contigo no, sin que esta mujer, contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer. Yo te trato bien y te adoro, porque me trata tan mal, contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer, contigo no. Contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer. Que yo tengo mucho querer, que me sabe comprender. Contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer. Contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer, contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer. Contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer, contigo no, no puedo vivir sin que esta mujer. En tu juegue Quien por esto Yo la quiero tanto Quien vino de ley La juventa Marta Viejo Me voy contigo Quien por esto Yo la quiero tanto Y es por eso Que yo la quiero tanto Y con ella Yo quiero vivir Calentando motores En este estado sensacional Programando el Swimson Pablo y Leque Si señor Original desde el estado de Guillermo Celebrando Un día antes de esta Palentín Que día de los enamorados Mañana tendremos Tras especiales Para todos los enamorados Si señor Como estamos Amando de su panadería Pastelería Oh que rico Mandando la parada Aquí en el estado de Guillermo Los números 1 Estamos ubicados En la vecina La Cueca En pleno centro De todo Si señor Ay ya ya Esto está sabroso Vamos a echar saludos Para la gente Que comienza a comunicarse De diferentes partes Del mundo Le damos la bienvenida A mi panita Saúl Martínez Vaya A Maricel Pino A Maricel Pérez Montoya Desde España Santalizada Gracias Si señor A mi hermana La noche También de España Como estaba Sintonizada Si señor Hoy en esta tarde Presentando Lo de antaño Y lo que está sonando Ay ya ya Para irse Empapando Como de la buena La enlocha Continuamos Con nuestros invitados Continuamos con nuestros invitados A Maricel Pérez Montoya A Maricel Pérez Montoya Y nos venimos con esto Esto que dice Ya no te puedo querer Suéltalo para lo que Escucha Un sombo y obra Resultación Que llevo en mi hermana Mas no siento No vuelvo a darte amor Que sí que es triste Tienes Vente dolor Vente Vente En mi carne Me oscurecer A este corazón Tus ojos me dieron luz Tus ojos me dieron pica Ahora me hace llorar Tal vez será fantasía Tus ojos lloran Resolvación Tienes una presión Para estos tiempos No puedo verte amor Mi hija linda te di mi vida Otro solo un poco de risa Si no lo viste y si no lo ves Lo siento, yo no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no te quiero vivir mujer No te puedo querer, yo no te puedo querer A ti ya no, ya no te quiero solamente, te juro que te olvidé, olvidé No te puedo querer, yo no te puedo querer Cuando el amor se bate de esta manera, uno carga la culpa y otro la pena No te puedo querer, yo no te quiero No te quiero, yo no te quiero No te quiero, yo no te quiero Yo no te quiero, yo no te puedo querer mujer No te puedo querer Tu recuerdo, hoy se nos lleva el viento No te puedo querer Mejor solito, solito pero contento No te puedo bailar, bailar, desde mi salón Yo no te quiero, yo no te quiero No te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero Amigado de todos los videos, los videos que les dimos ¿Siguen llegando más invitados? Un saludo para Jacopí, el hombre feliz, como a una, a los reyes. Un saludo para Víctor Manuel. Un saludo para Cristi Barreto, sí señor. Por aquí, gracias por estar por aquí en casita. A María Nicero Grajanes, gracias. Un saludo para Jorge Alcos, para Jotty Palomo. Un saludo para Jopalencia, con todo el sabor. Un saludo para mi pana DJ Gabriel Saragansia. Un saludo para María Lucero, gracias a Jader Donayde. Jader, tiempo de los tiempos, bienvenidos por aquí a casa, a salsa en mi casa. Sí señor. A Luz Marina Vargas, vaya. Bienvenido a Juan Carlos Sánchez, el patrón. Desde Cali, San Sanizado, conectado. Vaya, Juan Carlos. El abrazo, el abrazo rompecostica, mi pana. Arroz al culo desde España, a mi palita, Marlon Caro. Feliz cumpleaños. El abrazo rompecostica, que Dios lo bendiga, mi pana. Gracias, mil, por estar por aquí. A María Lucero Grajanes, sí señor. Y continuamos con nuestros invitados. Nos venimos con algo de altaño. Rezo y sabroso. Rezo y sabroso. Y nos presenta esto que dice, así. El cielo se rebundó con la tierra y yo. El cielo se rebundó con la tierra y yo. Ante esa bombada, en que yo creía, arrancarse y lo juro, pero no sigo así. Contigo y sin ti, la vida hay que vivir. Alagra y feliz. El cielo se rebundó con la tierra y yo. El que no quiere fichar, no trae camino. Contigo y sin ti, la vida hay que vivir. El que no quiere fichar, no trae camino. El que no quiere fichar, no trae camino. Y no, ya ni la cosí, que juega, también juega camino. El que no quiere fichar, no trae camino. Y no, Mario Cora juega el 6-1. Y quita el 4-2. El que no quiere fichar, no trae camino. El que no quiere fichar, no trae camino. El que no quiere fichar, no trae camino. Y no, como juega ese muchacho, juega también el 6-1. El que no quiere fichar, no trae camino. Y no, con la chucha y él, se llancó, se plantea camino. El que no quiere fichar, no trae camino. Y no, mire, mire, muéguelo ahora, juegue un débil o vino. El que no quiere fichar, no trae camino. Y no, con la chucha y él, se llancó, se plantea camino. El que no quiere fichar, no trae camino. El que no quiere fichar, no trae camino. Se alejó. Se alejó. Se lo bailó. El que no quiere fichar, no trae camino. El que no quiere fichar, no trae camino. Vamos a saludar a mi palita De Tecani, sintonizado, salsalizado Salud para Pertimen El hombre que tiene bailando ahora Los galeños Al norte de la ciudad Se tomó la trascoleta Al norte de la ciudad De Ruana Pueden pasar un rato sabroso Con la buena melocha Vaya Orly, bienvenido Saludo para Andrés Hidalgo Sí señor Saludo para el animal Sintonizado Saludito para mi parcerita Luz Marina Jordán De Tecani Saludo para San Martínez El hombre El propietario de Paso del Gateo Ya lo tienes registrado Sí señor Rico Saludo para mi pana José Tenuar Gran bailador de danza Del IPC Bienvenido por aquí Gracias Luis Y continuamos Con lo que está sonando Chifú Callao Llega presente La agrupación Que llega de Perú Para dedicarnos a todos ustedes De este que quiere De esta crema Para hidratar los oídos Y nos regalan Esto que dice Suelta lo promete En tu camino Oye Mira que va para aquí ¿Quién? Salud Por donde quieras te vayas Yo seguiré tu camino Oh negrita de mi amor Yo me quedaré contigo Ay bien que te quiero No puedes dejar Al detazo por favor Mi tarea que recibo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Yo seguiré tu camino Cuando me quieras te vayas Cuando me quieras te vayas Yo seguiré tu camino Yo seguiré tu camino Cuando me quieras te vayas Cuando me quieras te vayas Y yo sin ti yo me muero Yo seguiré tu camino Cuando me quieras te vayas Cuando me quieras te vayas Cuando me quieras te vayas Yo seguiré tu camino Yo seguiré tu camino Cuando me quieras te vayas Yo seguiré tu camino Yo seguiré tu camino Yo seguiré tu camino Yo seguiré tu camino ¡Gracias por ver! 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 Al más vivir, pues ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz, ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando mi brazo te llevaba y mil cariños quedaba. ¿Cómo podré aparcar de mi mente esa mirada? Me decía enamorada, soy la más feliz del mundo. No sé por qué la vida te aparató así de mi lado, en el momento que estaba de ti yo más enamorado. Hoy lloro tu palapinta como un niño abandonado, que clama tu presencia porque no puede vivir con tu ausencia. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus besos y a tu voz, ya nunca en mi jardín renacerá la flor. No quiero más vivir, ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevo tu adiós. No quiero más vivir, ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus besos y a tu voz, me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz, ya nunca en mi jardín renacerá la flor. No quiero más vivir, ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevo tu adiós. No quiero más vivir, ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevo tu adiós. No quiero más vivir, ya no tengo tu adiós. Presentando salsa de mi casa. Don Federico Arroto, tu ausencia es lo que está chorando, afena cayó como ha dicho antes. Sí, señor Saboriche es lo que hay El saludito para Jairarias A María Torres A Guilla Penasque Vaya Sabronzo, Guilana ¿Cómo? Para pasarlo, Sabronzo El saludito para María Hernán Las flores Añañaí Compartiendo Compartiendo Resultando esta sabrosura Irratando los oídos Desenvolvando esta relocha A ver, mi gozo Mi panita, Monti Vaya, muy sabroso Lo bailó en una a otra Sí, señor Gracias por estar por aquí A Lucero Sanchez A Luz Valdadar A Sanitapatino A Sanitapatino Vaya, chava Sí, señor A La Luna Bufona Gracias A Fabián Ramírez Nombre de la Academia Tomando notas De esta relocha Sí, señor Gracias por estar por aquí Continuamos Con el sabor Y el sabor Lo venimos con algo De lo de antaño Vamos a escuchar Vamos a escuchar Una versión Este es el grupo Palenque No Palomenque Palenque Sí, señor Su director Su director Quien dirigía esta banda Era Don Alessi Murillo El de Guayacán Sí, señor Se reunió con ciertos músicos En el estudio Y hicieron este cover Pónganle el oído Disco sabroso De viejo teca Esto que dice Soy Loco Me llaman loco Porque soy autor También borracho Porque tomo ron Porque tengo Tupo Ojalá Tupo Y si tengo Nena Me llaman Me llaman Si me pongo Cruz Me dicen Taza Si me pongo Cruz Me dicen Taza Me llaman Loco Porque soy autor También borracho Porque tomo ron Porque tengo Tupo Me llaman Chichero Y si tengo Nena Me llaman Paca Si me pongo Cruz Me dicen Taza Si me pongo Cruz Me dicen Taza Pinta Pinta Me llaman Superfan Para que me llaman Superfan Para que me diga A mi Taza Pinta Me llaman Superfan Pinta Pintame Pinta 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 Soy Superfan Pintame De colores Para que me llaman Superfan Porque tengo Muchas nenas Dicen Que soy Taza Pintame De colores Para que me llaman Superfan Um ¡Ajá! ¡Qué sabor! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Estamos a nombre de su panadería y pastelería, oh, qué rico, lo que todo es rico, la delicia, qué rico, un café lechudo ahora con un puente de oro caliente, ay, 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 esto es tan feroz, sabroso, estamos ubicados en la Juno Blanco, aquí hay un centro de doble, sí, señor. Continuamos, el saludito para que la restauramos, aquí se quedamos, con lo que está sonando. Se viene el hijo de Ismael Rivera, Ismael Rivera Jr. Oh, esto lo hizo por la orquesta de Caco y su copo, y nos regala esto que dice, hola, qué tal, suéltelo para dormir. Hola, qué tal, cómo te va, dime cómo es que te ha ido durante todo este tiempo, Este es el tiempo que has vivido sin mi cariño, hola, qué tal, qué haces aquí. Perdona si te molesto, haciendo tantas preguntas, pero es que yo no me explico por qué has venido. No te vayas a creer que tu presencia me asusta, lo que pasa es que has llegado muy tarde, ya no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Desde que tú has llegado tarde, te digo, mamita, ya tú no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Y con ese nombre tan feo que tienes, a la verdad que a cualquiera tú asusta, tú asusta. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Dime cómo es que te ha ido, dime si tú eres feliz, si eres feliz. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Dime cómo es que te ha ido, dime si en algún momento, tú no me acuerdas siquiera de mí. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. No somos con tu construta, tu forma de proceder, no se ve. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Por eso yo te admito que tú no puedes ser mi mujer. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Ya no me gusta, ya no me gusta, ya no me gusta, ya no me gustas. Que no me gustas, mujer. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. No somos con tu construta, pero tú ya no me gustas. Te digo que es imposible, me grita, no puede ser, pero tú ya no me gustas. Si ahora yo tengo otra niña, si ahora tengo otro que eres, pero tú ya no me gustas. Ya no me asusta, yo te digo, no quiero volverte a ver, pero tú ya no me gustas. Si es que tú ya no me gustas, pero tú ya no me gustas. Si es que tú no te ha llegado, tú no te ha llegado, ya no me gustas. Ande el punto sin regreso, ya no me gustas. Y de eso no damos nada, 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 ya no me gustas. Yo no me muero por eso, ya no me gustas. Y más adelante hoy ve gente. Bueno, esto está bueno y se va a colocar mejor. Sí señor, acaba de salir la banda de la América. Ayer cogió sus tres primeros puntos. ¡Ay, ay, ay, sabroso! Antes de irnos, la invitación para mañana a partir de las 13 puntos. Mañana estaremos con un especial a los enamorados. Para que no se lo pierden, sintonicen por aquí, por este canal. Pase la voz con la ola. Y nos vamos con algo de lo de antaño para cerrar los bloches de oro. Sí señor. Se sube rápidamente. Se sube rápidamente. El Combo de la Ayer. El Combo de la Ayer. Quien fue. Que reunió. A los integrantes del Gran Combo cuando se separaron. El juez que los reunió. Y les buscó una presentación en Nueva York. Desde allí. Se originó el Combo de la Ayer. Y nos presentan esto que dice. El verdadero aniversario. Suéltalo pa' lo que. ¿Cómo? Gócenselo. Y que este sábado especial. Váyalo. El aniversario de una vieja fecha. Cuando comenzamos esta faena con decisión. Con el codo con codo. Aquí celebramos. Veintipico de años. Están cantando con amor. Veintipico de años. Que son una vida. Una garantía. Como se dice una fundación. Veintipico de años. Que son una vida. Una garantía. Una garantía. Como se dice una fundación. El aniversario. De aquel gran encuentro. Con la misma gente. Que con respaldo nos unió. Hoy toditos juntos estamos. Celebrando con orgullo. El verdadero aniversario. ¿Cómo? Con sentimiento diario. Veintipico de años. Están cumpliendo bien la misión. Recuerdo con sentimiento. Cuando el combo del ayer. Tocaba la melodía. Que lo ponía en movimiento. El verdadero aniversario. Sentimiento diario. Veintipico de años. Están cumpliendo bien la misión. Carmelo Díaz Soler. Noro Morel. Le decía aquella gente. Viento que estamos tocando. Que para mí es un gran placer. El verdadero aniversario. Sentimiento diario. Veintipico de años. Están cumpliendo bien la misión. Santa María. Líbranos de todo mal. Amparanos señora. De ese terrible animal. La de lo aniversario. Sentimiento diario. Vájemos con. Veintipico de años. Están cumpliendo bien la misión. 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 Esto sí yo me lo gozo, y esto es para ti también Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años, te estás cumpliendo bien la misión Hoy el combo del ayer, goza de la simpatía Y en aquel tiempo señores, todo el mundo nos quería Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años, te estás cumpliendo bien la misión Hoy vamos a celebrar, este gran aniversario Y ustedes están invitados, para que vengan a gozar Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años, te estás cumpliendo bien la misión Ahora quedó levantado, que este copa del ayer Contra vientos y marea, no logramos mantener Verdadero aniversario, sentimiento diario Veintipico de años, te estás cumpliendo bien la misión Verdadero aniversario, sentimiento de años, te estás cumpliendo bien la misión Verdadero aniversario, sentimiento de años, te estás cumpliendo bien la misión Verdadero aniversario, sentimiento de años, te estás cumpliendo bien la misión Entonces a los Torres y a Mucolungo, que no se olvide. Sí, a la gente de Genero, que le suena caraca. ¿Por qué a la gente de La Guaira? Sí, a los de La Guaira, que siempre están en mucho sabor. Oye, también tenemos que invitar a los de Colombia. ¿Los de Miami? Sí, también tenemos que invitar a los iberitos de nosotros también. Oye, los de Nueva York, que no se queden atrás. Oye, los de Santo Domingo, los vamos a dejar atrás. No, yo no quiero que dejes atrás a la gente de mi barrio. Ah, no, señor. Los de Mayagüero se pueden quedar nunca. Cerrando. Con brocha de oro. El combo de la hierro. En la delantera de Don Petit Rodríguez. Sí, señor. Esto es a otro nivel. La invitación para mañana. A las 13 en punto. Para celebrar en grande. El día de los enamorados. ¡Ay, ay, ay! Que pasen feliz sábado. Vayan con Dios. Fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Chao, chao. Yo soy Luis Oparo Reyes. Un negro diferente para toda mi gente. Bendiciones.